Hola que tal mis amigos, soy Giovanni Ayala y estoy con Jota Mendoza. Oye hoy fue un día muy especial, un rodaje espectacular. Quiero morir que volver a tu cama, yo no voy a llorar más por ti. Y aquí en las instalaciones de un hangar que muy amable lo prestaron para hacer esta gran producción con estos artistas 100% talento colombiano. No voy a llorar más por ti, solo supiste hacerme infeliz. Para todos los medios de comunicación, recomendadísima esta canción a la venta para ti de Giovanni Ayala y Jota Mendoza. Ya tu sabes.